continuamos en este vídeo hasta ahora los colores son pasteles porque esa fue la intención redibujar pero ya en esta etapa nosotros necesitamos utilizar pinceles más pequeños ya en esta etapa los pinceles y los colores van más más pastosos más pastosos pero todavía no tan puro que todavía seguimos con los colores aguado todavía ok ya tenemos la capa la primera capa está seca con este pincel puedo hacer más la gradación aquí antes de que se me seque podemos agregarle ese otro tono aquí ya podemos se puede visualizar una parte del rostro donde si tenemos sombra ya se puede ver sombra aquí también generalmente debajo de las cejas son partes partes oscuras de la cara entonces ya podemos ir observando que el rostro tiene un lado de luz bien definido un lado de sombra verdad limpiamos el pincel el pincel cuando no lo limpia también queda con un poquito de húmedo entonces esto me permite poder lograr hacer de una manera perfecta podemos lograr podemos lograr trabajar con las sombras y las gradaciones mejores entonces vamos a cambiar el pincel en este caso vamos a trabajar con este color más oscuro para el pelo generalmente casi siempre me gusta a mí en particular hay pintores que trabajan de otra manera pero a mí me gusta dejar el rostro para el final resolver todas las partes generales y dejar el rostro para el final es es como me gusta trabajar a mí hay personas que resuelven de un resuelven de una vez la parte de rostro y dejan para el final el fondo y todo lo demás a mí me gusta como él es indicado ahora mismo me gusta dejar esta parte para el final es un peinado predomina el característico de la época estamos hablando de 1844 ahora mismo hay moda que se repiten de tiempos atrás y los jóvenes creen que es algo nuevo y y que nos y y y y Más adelante nos queda el arrastro del lápiz. Ahora mismo sí, cuando uno va tapando con otras capas, podemos observar cómo el lápiz ya va desapareciendo. Mira acá, por ejemplo, en esta parte cómo va desapareciendo. Hacemos esta parte que es esta línea donde se divide el maxilar inferior del cuello. Ahora, con agua nosotros podemos hacer la suavidad en una parte donde uno entienda que se ve una línea muy marcada. Voy a tratar de que los videos sean más cortos. Este es el video número 2. Vamos a darle un poquito de definición acá porque se nos está quedando atrás. Con mucho cuidado, con un pincel bien fino. Porque, fíjense algo, ustedes saben que el retrato es muy delicado. El retrato no se inventa. Entonces, cuando uno inventa, fácilmente puede lograr una característica muy diferente al personaje que estamos dibujando o pintando. Y a pesar de que todo haya sido bien medido, muchos estudiantes a veces dicen, ¿qué pasó? Que yo medí todo, pero no se parece. Hay ciertas líneas y ciertas manchas en el dibujo que cuando uno lo altera con un simple desvío de cómo era originalmente, eso puede hacer que el trabajo pierda parecido. Y tú dices, ¿qué es lo que pasa? Sí. Hay detalles que cuando uno lo altera de algunas formas, ligeramente, aunque sea, entonces ya el trabajo pierde parecido al personaje que estamos haciendo. Entonces, es muy delicado, hay que tener paciencia. Este retrato va a llevar un fondo bien oscuro de este lado. Generalmente estamos trabajando con los colores marrones, ¿verdad? Y ahora mismo, que son los colores que pueden significar la época que pertenecía a este trabajo donde no hay, no tenemos colores primarios. Vamos a dejar este video hasta esta parte para continuar en el otro video dando más definición.